La tenista Jahar Per, puesto 17 en el ranking del ATP, se ha convertido en la primera tenista israelí que participa de un torneo en un país del Golfo Pérsico. Per habló en conferencia de prensa en Qatar y dijo que cuando está en la cancha no piensa en política, sino que se concentra en triunfar. Si no he jugado en Doha o nunca he jugado en Dubai, así que estoy muy feliz de estar aquí y espero mantenerlo lo largo de lo que puedo. Las personas son muy buenas aquí y como dije, me llamo un gran welcome y todo es normal y a veces aquí es más que normal, es incluso mejor que otros torneos porque me tratan muy bien.